Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para Amar del Fútbol. En esta ocasión para hablar de la lacerante derrota que sufrió Aldo Sibi ante el Quilmes por 4-1. Un Quilmes que se perfila definitivamente como uno de los animadores de esta primera nacional y que le da un golpe de realidad a este Aldo Sibi, que si no hace un cambio rápido en cuanto a su funcionamiento no va a poder cumplir con las expectativas que a priori está generando o estaba generando para ser animador de esta primera nacional porque se vio un equipo muy aplomado el de Siacua y un equipo muy sonso, por momentos el de Quiroz cometiendo grandes errores individuales que para esta categoría son imperdonables. Hablando de errores individuales, así se abrió el marcador, una pelota que se estaba yendo por el fondo pero que Lucero desatendió en la cobertura, confiado que se iba a ir finalmente por el fondo llegó Latancio, lo anticipó, metió el centro en la cara del exjugador de San Lorenzo para que Sanabria a los 20 minutos, llegando por el segundo palo, someta a Bruera que no tenía nada para hacer. Después de eso Aldo Sibi acusó el golpe y Quilmes lo aprovechó 10 minutos después, casi a los 31. Latancio, que antes había tirado el centro, ahora apareció en soledad dentro del área para definir y poner el 2-0. En medio de todo eso, Bruera le saca el tercero a Anselmo. Aldo Sibi estaba para el cachetazo en ese momento, Quilmes empezó a devorar goles y llegó inesperadamente sobre el final del primer tiempo a los 45, el descuento de Riaño que dejaba vivo increíblemente a Aldo Sibi con lo mal que estaba jugando de cara al segundo tiempo. Ni así lo pudo aprovechar Aldo Sibi, en el segundo tiempo Quilmes se siguió devorando goles, tanto que parecía que el resultado iba a terminar así apretado e incluso Aldo Sibi con la posibilidad de ganarlo, porque en ese complemento incluso Olivares lo tuvo, el 2-2 de tiro libre, antes de que se fuera todo por la borda con los dos goles de Castro ya sobre el final del partido, a falta de 6 minutos para que se cumpla el tiempo regular y en la última jugada, en los 90 más 3 de la mano de Castro, que fue el que selló el resultado. Pero en el medio de eso, Quilmes cuando estaba el partido, todavía por decidirse, comete para mí un error táctico gravísimo que termina de desacomodar a Aldo Sibi, porque Aldo Sibi no estaba jugando bien, pero estaba ordenado, estaba perdiendo más que nada por errores individuales como marcaba en un principio. Pero ya después de que Quilmes saca a Iníguez y mete a Torres a los 19 del segundo tiempo, un cambio a la desesperada muy temprano en el desarrollo del complemento y lo mismo para el cambio de Turraca, que dejó la cancha para que ingrese Curuched, así Aldo Sibi pasó a tener dos jugadores en el mediocampo, cuatro adelante y cuatro atrás. Quedó completamente partido el equipo y así fue como, por ejemplo, Quilmes aprovechó para liquidar con los goles de Castro y Aldo Sibi no llegó más al área de Quilmes prácticamente porque no tenía generación de juego en la mitad de la cancha y esto lo terminó pagando carísimo Aldo Sibi con esta derrota lacerante. Ahora tendrá que corregir muchas cosas, trabajar en la parte anímica de Quilmes de cara al próximo partido que será contra Mitre de local el lunes a las 21 a 10.